Estrella Mochilera Conta hasta tres, mira hacia atrás O en piojito te convertirás Si pasas por la puerta amarilla Caminarás con las rodillas Pues si te ve el gato Gastón Te perseguirá Pobre el elefante que la trompa se enroscó En esa rama que no vio cuando salió a caminar ¿Qué sucedió? Es que miró a la elefanta Y con sus patas tropezó Y con su trompa se enroscó En esa rama que no vio por la elefanta ¡Ay, elefanta! ¡Qué linda sos! Te invito a jugar y a tomar algo en mi balcón Y a cantar juntos hasta que se pongan... ¿Quién inventó los colores? Preguntó Catalina a las flores Las flores se pusieron a pensar Y no supieron qué contestar Quizás fue un señor amarillo Dijo de repente un grillo Tal vez una señora... La sargento, doña araña Ya su tela tejió Y ahora espera Que alguien caiga Para comérselo Por el aire venía Cuando por el arrecife Paseaba la linda coral Todos los enamorados Salían a saludar Salían a saludar Y le pedían burbujas Mensajes...